David Prieto, primera pregunta David, en una palabra, ¿qué te hace sentir practicar karate? Bienestar, deportividad, alegría. Son tres palabras, ¿eh? Era una. Vale, 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 vale. No nos caí bien. Vale, pregunta número dos. ¿Cuándo y por qué empezaste a practicar karate? Empecé a practicar karate en el año 96 y todo comenzó con un profesor que tuve en primaria que me recomendó que empezara a practicar karate y se debió sobre todo al tema de la psicomotricidad y también por el tema de la interacción social con las personas. Muy bien. Pregunta número tres. ¿Eres feliz entrenando karate con tus compañeros? Sí. Número cuatro. ¿Te gusta competir en paracarate? Sí. Cinco. ¿Qué sientes cuando sales al tatami? Bueno, que soy muy feliz porque, claro, ya he de entrada para participar, lógicamente, y bueno, me pongo un poquito nervioso cuando tengo que estar concentrado al realizar un kata para no equivocarme. Muy bien. Pregúntanme los seis. ¿Puedes decirnos, puedes describir en breves palabras a tu entrenador? Es una persona responsable, una persona que me anima y que me motiva mucho a que realice cualquier cosa, siempre y cuando, lógicamente, yo quiera. Qué bueno, qué bueno. ¿Vale? ¿Cuáles son tus metas en el paracarate? Conseguir los mejores resultados posibles. ¿Qué te aporta el karate en tu vida en general? Pues pasar un rato con la gente y, sobre todo, pues, como un hobby más en mi vida. Muy bien. Ahora, hay una pregunta que tiene cuatro respuestas posibles, ¿vale? La pregunta es qué sientes cuando dejas de hacer karate. Bien porque estás de vacaciones o bien, por ejemplo, ahora cuando hemos estado de pandemia. La pregunta es, la respuesta primera es, me da un poco igual. La segunda, se me hace muy largo el tiempo hasta que regreso a entrenar. La tercera, echo de menos el karate, pero como hago otros deportes no me importa. Y la última, necesito descansar de vez en cuando y no entrenar tanto. Echo de menos el karate, aunque realizo otras actividades deportivas. Muy bien. Y la décima pregunta, también igual. Cuando compites y no subes al podio, que alguna vez seguro que te ha pasado, ¿qué es lo que sientes? Primero, A, me pongo triste. B, me da un poco igual. C, me entran ganas de entrenar más. O D, prefiero no subir al podio. La C está clarísimo. Me entran más ganas de entrenar más. Muy bien. Para terminar, ¿alguna anécdota, vivencia o algo que te haya pasado en el karate que te guste recordar? La convención, por ejemplo, que tuvimos con la Federación Madrileña en la Sierra de Credos. Muy bien. Y nada, por último, si tuvieras que formular un deseo para el paracarate, ¿cuál sería? Poder volver a participar, ya sea en campeonatos de Madrid o a nivel de... La pregunta es, para el paracarate en general, un deseo, ¿qué quieres que el paracarate sea? Que sea algo que mejore, que siga igual, que sea olímpico, que para el paracarate, no tanto para ti. Pues, por ejemplo, sí, olímpico, que fuera mejor olímpico, porque claro. En Los Ángeles, por ejemplo, en 2028, vamos, tengo entendido que va a haber paracarate. Ojalá, sea así. Muy bien, pues muchas gracias, David, hemos terminado. Gracias.